Y platicando acerca de la Liga Femenina del Fútbol de Guatemala, este próximo domingo hay actividad, ya el Deportivo Xela contó con el entrenamiento de esta semana directamente, Samantha Reyes, Daniela Mazariegos, el caso de Sofía Obando y Jennifer Ortiz, cuatro jugadoras que estuvieron participando con la Selección Nacional de Guatemala en el Preolímpico que se está realizando y de hecho finaliza este fin de semana allá en República Dominicana. De hecho, dos de ellas vieron actividad el pasado fin de semana cuando el equipo de Quetzaltenango visitó al conjunto de cobaneras y se logró traer tres puntos vitales en su visita a lo que fue el país del norte y ahí pues precisamente el Deportivo Xela logra sumar de a tres y ahora luego de cuatro jornadas que ha desarrollado en segundo lugar en el grupo uno con un total de tres victorias, no ha empatado y ha perdido un encuentro para tener nueve puntos. Y el equipo de Concepción es el primer lugar con doce puntos en este grupo pues teniendo cuatro victorias y una derrota en el torneo. Unifut es cuarto lugar con cinco puntos en este grupo y es el próximo rival del equipo de Quetzaltenango así que la cordial invitación para que puedan asistir. Diez Quetzales va a tener el costo del ingreso al Mario Camposeco este próximo domingo y le hacemos la cordial invitación para que puedan apoyar al equipo de Quetzaltenango que va a estar enfrentando al equipo de Unifut. Rosara a las dos de la tarde en el Mario Camposeco ahí tendremos la transmisión en vivo y en directo a través de la página oficial del Ente Deportivo en el Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Así que pendientes porque ahora tendremos muchas más coberturas directamente en relación a la actividad del fútbol y no se diga en este caso como siempre lo hemos hecho con la Liga Femenina del Fútbol de Guatemala y el conjunto de Quetzaltenango. La verdad sí fue una experiencia bastante bonita el ya poder jugar contra selecciones de mucha potencia y creo que bueno en cierto punto lo hicimos bien verdad y nosotras como jugadoras adquirimos bastante experiencia ya para ponerla en práctica más que todo este fin de semana que nos toca un partido muy fuerte. Bueno se vuelve de esa participación y que se estuvo muy cerca de poder acceder a la siguiente ronda también pero esto es fútbol y todo puede pasar también. Sí yo creo que así es el fútbol verdad aunque no era el resultado que queríamos pero creo que las cosas pasan por algo y la verdad es que lo dejamos todo en la cancha nosotros. ¿Qué tal ahora enfrentar a Unifut el próximo domingo acá en Quetzaltenango o una jornada más? Sí bueno Unifut un rival muy bueno la verdad todos los partidos contra ellas son de a muerte digamos porque todos los balones los tenemos que pelear no tenemos que dar ningún balón por perdido pero creo que para esto estamos entrenando verdad para poder enfrentar bien el partido del fin de semana. Y que se toja un partido para poder sumar tres puntos porque se despegaría bastante del equipo de Unifut porque no tiene muchos puntos acumulados en el torneo. Sí pienso que esos de los puntos ahorita está mucho bueno tenemos que saberlo manejar verdad y ahorita pues nuestro principal objetivo es ese verdad no dejar ningún punto por perdido y a conseguir la victoria este fin de semana. Recordar la invitación a todas las personas porque a las dos de la tarde se ha programado el partido en el Mario Camposeco. Sí a recordar la afición verdad que siempre es importante el apoyo de ellos hacia nosotros y bueno pues los esperamos ahí el domingo a las dos de la tarde. Muchas gracias por apoyar al fútbol femenino y pues sí se me se me dio la oportunidad gracias a Dios de estar en selección venir motivada más para para competir desde ya en Xela y ver el partido siguiente. ¿Y qué tal cómo se maneja esa experiencia porque me parece que se ha sido pues bastante rápida la participación suya ya con selección tomando en cuenta pues esa trayectoria que tiene con el equipo? Pues se me dio la oportunidad creo que todo trabajo tiene sacrificio seguir trabajando 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 me dio fortalezas para seguir adelante y ser llamada a la a la 20 pues se me dio gracias a Dios y un gran una gran motivación verdad. Y todo viene desde mi familia y también el trabajo profamado. Y que al final pues se quedó fuera de la posibilidad pero hay que seguir en esto vendrán más oportunidades y ustedes ahí es donde van madurando. Claro así es el fútbol nos da revanchas tenemos también el premundial ya en la 17 entonces primero a Dios tenemos la revancha. Y ahora hablando del equipo pues a nivel del torneo se viene el partido este domingo a las dos de la tarde frente a Unifut. Sí nuestro rival verdad que siempre nos ha favorecido de nuestro rival es un rival fuerte creo que vamos a tener que luchar por lo que queremos seguir viendo nuestros puntos por la tabla general verdad y a ver cómo nos va. Y que bueno es un ingrediente especial enfrentar este equipo porque es el rival de toda la vida para el Deportivo Oshela que han sido los equipos que más pues han llegado a la final. Sí como usted lo dijo que siempre llegamos a las finales y se nos da que no podemos ganarles verdad pero este partido no va a ser la excepción creo que vamos a dar lo mejor de cada una de nosotras y a seguir adelante.